de Xbox, todos juntos con la intro 1, 2 y 3 ¡Ey! ¿Qué pasa famo? ¿Es eso ni lloro en el sopramando sándwichera PS4.5 sin potencia a perdedores? ¡Viva Phil Spencer! ¡Peeeee! ¡Ja, ja! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Antes de empezar con el vídeo tengo que comentaros que ya está abritado la acción para que os hagáis miembros del canal Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas como que os saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas En el último vídeo tenemos dos nuevos miembros del canal desde aquí Muchísimas gracias de verdad de corazón Adrian que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT y a Stryker Cat que se ha hecho miembro nivel el Xbox Team TT Desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón a los dos nuevos miembros del canal Ahora sí hermanos de Xbox y ahora sí comunidad de Xbox empezamos con el vídeo antes de enseñar los 50 juegos que está regalando Xbox quiero dar y agradecer al bueno de Phil Anaconda Spencer por escuchar el feedback de sus usuarios y por habernos puesto el online gratis Ahora sí empezamos con el vídeo y es que atentos porque sí Xbox nos regala 50 títulos para todos los hermanos de Xbox y en este vídeo os lo voy a explicar ahí vamos a ver todos los videojuegos que tenemos y algunos son exclusivos para la nueva Next Gen como es este Elistet ¿vale? que es exclusivo tanto para Xbox Series X y Xbox Series los títulos que veáis con ese símbolo son exclusivos para Xbox Series X y Xbox Series S y la verdad es que esto es una auténtica pasada y todos estos videojuegos son para nosotros para siempre ¿vale? obviamente desde que Xbox ha puesto el online gratis ¿vale? pues estos videojuegos ya son para nosotros para siempre títulos como estéis comprobando este Elistet ¿vale? y luego tenemos un montón de títulos que vamos a ver todos los videojuegos que tenemos totalmente gratis ahí vemos Call of Duty Warzone que menudo vicio tengo o sea a este título menudo vicio obviamente esta no es mi cuenta personal es otra cuenta y este Call of Duty Warzone es una auténtica pasada llevo ya un montón de horas jugados como Rocket League también tenemos Hitman 3 Fortnite luego también tenemos estos títulos que estáis viendo en pantalla World of Transpioncing Rocket Company Vigor otro título que merece mucho la pena Roblox Apex Legends otro videojuego que recomiendo muchísimo si todos todos estos títulos los tenemos para nosotros y son títulos que serán para siempre para nosotros porque claro estos videojuegos antes de que no tuviéramos el online gratis pues obviamente hay videojuegos como por ejemplo Destiny 2 que si no hubiéramos tenido el online gratis vale pues no podríamos jugar a él o videojuegos como Paradise vale son títulos que están ambientados al modo multijugador online y si no teníamos el online abierto vale pues obviamente estos títulos no los podíamos jugar y ahora todos estos títulos vale son para nosotros y son para siempre para nosotros y todos todos o sea es una auténtica pasada 50 títulos que serán para nosotros para siempre gracias a que ahora ya con el online gratis pues obviamente ya si podemos disfrutar de estos títulos porque antiguamente vale si no teníamos el gol vale si no teníamos el gol por mucho que estos videojuegos fueran gratis vale pues no podíamos acceder a estos títulos como por ejemplo Fortnite o sea no podíamos jugar a esos videojuegos entonces ahora después de toda la lucha que hemos tenido aquí en este canal de luchar por el online gratis aunque os voy a decir una cosa esto de la lucha del online gratis no ha terminado ni mucho menos porque el online gratis lo tenemos pero en los videojuegos free to play pero los hermanos de Xbox 360 no tienen el online gratis y luego para jugar a GTA 5 online vale no podemos si no tenemos el gol así que la lucha sobre el online gratis aún continúa obviamente en este canal vale en esta familia de Xbox que hemos formado todos vamos a seguir luchando para que Xbox nos deje el online gratis pero en todos los videojuegos porque por ejemplo es lo que os digo si queremos jugar a GTA 5 online si no tenemos el gol no lo vamos a poder hacer o sea y eso realmente lo tenemos que cambiar entre todos igual como hemos conseguido que el online gratis esté en los videojuegos free to play ahora el siguiente paso será luchar todos juntos vale para que tengamos el online gratis en todos los videojuegos ahora voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón empezamos por Alka V F.F Nobs Fabián XD Paco Piña X Prey Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera Artu QO2 Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Fer Yagel Mar Máximo Skys 666 Trevor Filings Orcio Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta Azzeis Adrián Trejo Maiko Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tuvilleja Leonardo Barra Baja García 3485 Javier Morales XX Franco XX Crack Jeremy 14 Barra Baja Oficial Eifenekin Gede Sebastián Morales Taichi Yagami Alberto Montero 7 Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma En Pena 666 Sebastián Núñez El Mad 4 Pacos CBD JD FF O D JD Black Wolf Mau Jacker Barra Baja 09 Sebas Losal Doctor Primus Tefe Jesús Nava Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Dongato González Doyev Sweeper Bechino YT Y unas letras Chinas Brian Reyes Mol3 Barra Baja 08 Jorge Luis Cano José Corona Brian Alexander Luis Zotaigumeme Oscar Javier Aldair X0 23 4 0x Axel Yusen Hananimation 23 Emiliano Verdugo Arantastigarme Coscódigo Geornal Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado Afu Fue Price Josh Moffer Aknalogía Senpai Kamikoro Haas José Arán Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Ape Eder Roger Chireri De las Sofas Mordo Sario Si Aldiz Enprey Fernando Mostajo Adi Crack Juan JC Luis C Rodríguez C Robert Jépez Miguel Echenique Angelo Jason Victor Israel López y Gabriel Escalante